Telas, texturas, colores, bordados y una gran variedad de diseños conforman la colección de indumentaria mexicana Luis Márquez Romay de la Universidad del Claustro de Sor Juana, que cuenta con un acervo de 7800 trajes típicos de la geografía mexicana, señaló Marta Ríos Basurto, directora del acervo. Tenemos otomismas, aguas, huicholes, pues de todas las etnias de México, inclusive de algunas que casi han perdido su indumentaria. Aseguró que difundir el legado cultural del país a través de su vestimenta es algo que siempre sorprende e interesa a la gente de cualquier latitud. La base de esto es la donación de don Luis Márquez Romay que hizo en 1977. Él empezó su colección en 1922, iba a todos los pueblos, él recreaba trajes porque él organizaba un grupo de danza y recreaban trajes para la danza. Creo que pocos países tienen ese acervo tan grande de grupos indígenas, cada uno con su cosmogonía especial, con su forma de ser y de pensar. Al recordar su interés en la preservación y resguardo de la indumentaria que nos da identidad, recordó que fue gracias a un regalo que recibió en la adolescencia. Y mi preocupación por la indumentaria salió de que una vez mi papá me llevó a regalar una camisa de la danza de los viejitos de Michoacán, pero al revisar la tela yo dije esta tela que extraña, que diferente. Y empecé a investigar, era una tela hecha en telar, bordada con los bordados característicos de los porépechas y de ahí empecé yo con la curiosidad. La también historiadora destacó que las exposiciones que realiza el Museo de la Indumentaria Mexicana Luis Márquez Romay de la Universidad del Claustro de Sor Juana son muy concurridas y bastante exitosas a nivel internacional. Hemos llevado las colecciones a Italia, a Francia, a Bélgica, que para ellos es una maravilla porque son cosas que nunca han visto. Y ahorita estamos trabajando en una página, en un museo virtual, que eso nos va a dar mayor público que esté interesado en saber qué hacemos en la Universidad del Claustro de Sor Juana y qué es la ropa mexicana. Entonces, ahí en este museo virtual, bueno, pues van a estar los trajes, va a tener sus cédulas, una explicación histórica del grupo, de la geografía, de todo lo que conlleva esto. Con información de Juan Carlos Castellanos y Gabriel Vaquero e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.